Hablamos de uno de los poemas, yo creo que más representativos, más conocidos de Diego Gómez. Pero todo en su momento. De momento yo quisiera invitar aquí a subir al hombre que podemos calificar, podemos definir como auténtica alma mate de este segundo memorial de Hugo Gómez y también del primero del año pasado. Un hombre que se sentía, estaba unido a Diego con una profundísima amistad, literalmente como si fueran hermanos Tocayo, se han llamado siempre Tocayo, lo siguen llamando la familia de Diego a él. Y un hombre que ha puesto su alma, de verdad que sé de lo que estoy hablando para que esto saliera bien, muchas horas de esfuerzo, de trabajo, de entrega. Hacía yo ante referencia a los jardines que llevan su nombre ahí en Güeli, el nombre de Diego Gómez, y solamente les voy a dar una pincelada. 35.000 firmas recogió para que esos jardines llevaran el nombre de su queridísimo amigo, Diego Gómez. Él es, que les voy a perder, Diego Alonso Boracos. Y además quiero también llamar a una persona que me consta que también lo quiero mucho. Lucía Belón, Dios de Diego Gómez. Y la felicidad de Empezón de Novia, de Diego. El que conoció cuando... De Novia, de Diego. ¿Qué es lo que era? ¿No te lo puedes hacer? Lucía, está para ver. Yo solo voy a ser muy breve, porque hablar de Diego, en Málaga todos sabemos su trayectoria, lo profesional que era, lo humano que era, lo amigo que era de sus amigos, lo gran padre, lo gran hijo que no quiso abandonar en Málaga, irse a Madrid por estar con su madre. Y lo que teníamos la gran suerte de tener su amistad, eso era enorme. Era una persona... Era no, es, porque allá donde esté seguro que será igual a Miguel. A mí personalmente no me gustan los tatuajes. Yo no tengo ninguno en la piel, pero tengo uno en el corazón y pone Diego Gómez Cabrera. ¡Viva Diego! Muchas gracias a todos por haber colaborado y por meternos en esto. ¡Qué felicidad! Eso pasa por ser la señora de un gran cantita. ¡Viva Diego! Muchas gracias. Diego es de la familia y Diego, cuando hayan tenido asuntos regulativos, siempre han venido a los tatuajes, venga, desde esta salimos. Diego lo quería mucho, yo también, y se venía a lo mejor a casa a tomar un café y le decía a esta sola madre, que me gusta, se lo ha comprado. Yo estoy muy agradecida a Málaga, a Ueli, a los amigos, a todos, porque yo sé que él ha sembrado mucho en todos los artistas, en los que no han tenido y él ha buscado, que ha sido una persona tan abierta, tan abierta, que yo creo que nuestros hijos lo han rendido. Bien, porque tengo una Lucía, que es la que está llorando, mi niña, y mi Diego, que está al lado, que ha esclavado a su padre, esclavadito, y mis nietos todos. Pero quería deciros una cosa, las niñas que han cantado aquí, las he visto yo, así, así, chiquititas, y en Radio Juventud, dándolas un poquito para acá y para allá. Y a una de ellas, bueno, y a Diana igual, no puedo creer que Diana nació, que Diana también ha sido la chica, que ha venido, ha venido, pero hay una que en 1992, por el programa que tenía Diego con Martínez en Televisión Española, ganó un millón de pesetas, sí, 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 una, y entonces, casualidad, ¿eh?, que ese día se murió el padre del rey, y hubo que grabar el programa para el otro día, y estuvimos, estuvimos todo el día juntos. Ella decía, ¿y esto cómo va a salir? ¿Es que esto? Si estamos de luto, guárdalo, que ya el luto se pasará. Y así hemos parecido con nosotros siempre, y su madre también. Me estoy refiriendo a Rocío Alba, que es la que se llevó el sol. Un aplauso. Y también, también, Raquel y Céria, bueno, y es que, mi Diego le ha dado al pecho, ¿ha visto? Un hombre dándole la peta a la niña, o la niña, la ha hecho. Y quería deciros ya, como final, que todo, 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 queda escrito en la vida. Todo lo que se ha hecho en el día, queda escrito. Este Antonio, de mis amores, que ha estado detrás de Diego para hacerle la foto, porque eso, le hizo mil fotos para poder sacar esto, ¿eh? Y la sacó tan guapo, tan guapo. Lo era. Lo era y lo era. Y si ustedes tienen un periodista, verán que tiene la firma de mi Diego. ¿Cómo lo ha logrado? Que ahí pone Diego como si lo hubiera firmado él. Es una maravilla. Bueno, no quiero cansar. Os quiero mucho. Yo cada día los quiero más. Y quiero a toda la gente que los quiere. Y el verdadero del cobro de Gamarra, ¿eh? Que estaba cerca de alcaldesa. Que no acuerdo yo. Y les presentó en el colegio de Gamarra el CD, ya el CD sí. Y lo pasamos muy bien. Y desde entonces no le ha quitado. Siete rojas queridos. Perdonadme. Muchas gracias. Os quiero. No te vayas, Diego. No te vayas, Diego. No te vayas. Ya te ha terminado, Marido. Tenemos que invitar a subir. Y además lo vamos a hacer muy rapidito. Porque como he comentado en un par de ocasiones, hay algo más todavía. Vamos a invitar a subir. A todos y cada... Bueno, así es. Un coro con que suba un representante es suficiente. Ante todo queremos también agradecer ese trabajo espléndido. Esa colaboración maravillosa que han tenido con nosotros. La cofradía del cautivo. Qué maravilla, de verdad. Qué maravilla. Ojerri, director del Distrito Carretera de Cali. Con el que estamos también en Lula.